En un viejo cabañal Y bebí de una ingesita Me ha robado el corazón Y solo me quiere a mí Me juró bajo un local Olvidar a su carán Y quererme solo a mí Sé que vendrás A llorar en mi sepulcro A llorar en mi sepulcro Cuando ya no exista Dios ¿Para qué lo has de llorar? ¿Para qué lo has de llorar? Si tu amante no soy yo Cuando tú vuelvas Ya no me encontrarás Arrastrado en el dolor A la tumba seguiré Maldiciendo al cual destino Maldiciendo al cual destino La existencia de mi amor En un viejo cabañal Vive, vive una ingesita Me ha robado el corazón Y solo me quiere a mí Me juró bajo un nopal Olvidar a su carán Y quererme solo a mí Eso que te dije Te dije no más A ver si me quieres Un poquito más Eso que te dije Te dije no más A ver si me quieres Un poquito más Un poquito más Un poquito más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.